Bueno, nos encontramos en la sede del Banco de Entre Ríos, en su sucursal de calle La Rioja, donde aquí se está llevando a cabo lo que es el cobro del bono para jubilados nacionales de los 5.000 pesos, del bono de 5.000 pesos. Podemos ver la extensa fila que está sobre calle La Rioja, llegando prácticamente hasta la esquina de lo que es la siguiente cuadra de calle Uruguay. Toda gente, todos jubilados nacionales, también personas que tienen la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familia, aquí en calle La Rioja, lo que es la sede del nuevo banco de Entre Ríos, las extensas filas para lo que es el bono que ha dado el Gobierno Nacional de Fernández para lo que es jubilados nacionales y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y también la Asignación por Familia. En vivo para Radio La Voz.